En los 70s elevó el horror americano con The Last House on the Left y The Hills Have Eyes. En los 80s creó un ícono del slasher con Freddy Krueger en A Nightmare on Elm Street. Y en los 90s reinventó el horror moderno y creó otro ícono. Obviamente estoy hablando de Wes Craven y Scream. Es un filme magistralmente dirigido que funciona como una comedia satírica dentro del mismo género. Hace muchas referencias a otras películas de horror especialmente lo que es el slasher. Incluyendo películas que el mismo Wes Craven hizo. Pero en especial a John Carpenter's Halloween. En el último acto Halloween está de fondo y la música que mayormente se usa es la de la película de Halloween. Scream comienza con lo que en mi opinión es la mejor apertura en un filme de horror. El performance de Drew Barrymore está en la madre. El movimiento de la cámara, la tensión que se va creando. Este tono cómico con el que empieza juguetón que hace que nosotros, el público, nos metamos dentro de la película. Y en menos nada se transforma en horror genuino. En algo que realmente da miedo y después se eleva con el gore. Y después se eleva con el performance de los papás del personaje de Drew Barrymore. Y se siente trágica. El humor meta, el tono tongue and cheek. Mencionan el título original de la película. Por eso es que Scary Movie existe. Es una película que te hace sentir un montón de cosas durante toda su duración. Y aquí es donde por primera vez vemos a nuestro asesino, Ghostface. Y vemos su icónica máscara que desde 1996 ha estado en todos los Halloween. La máscara principalmente está inspirada en tres cosas. La pintura Scream de Edvard Munch. Los personajes en la carátula del álbum The Wall de Pink Floyd. Y los personajes que aparecen en la animación de 1930, Betty Boop. Wes Graven manipula esta historia para entretenernos. Como una buena pieza musical va creciendo con su horror. Pero entre medio tiene momentos de tranquilidad y desarrollo de personajes. Dándole un espacio para respirar. Y después te da un poquito de horror. Espacio para respirar. Y después horror serio. Cuando esto le añades personajes que están súper bien escritos. Que no sobrestienden su bienvenida. Y que tienen un casting que está en la madre. Chef Kiss. Scream debe ser uno de los mejores ejemplos de lo que se considera un libreto perfecto. Porque la regla dice que cada 10 minutos tiene que pasar una escena de horror. Scream empieza con una escena que parece casual. Y se convierte en un horror. Y en sus 12 minutos rompe. Para enseñarnos a nuestros protagonistas. Nate Camber. Específicamente el personaje de Sidney Prescott. Y el de Skets Ulrich. Su novio Billy Loomis. Que es una referencia a Doctor Loomis de Halloween. Introducir a estos personajes por 8 o 10 minutos. Y después volver con otra escena de horror. Ese es el estereotipo de un libreto perfecto. Un filme ¿verdad? Que cada 10 minutos pase algo. Pero eso le añade el misterio de quién es el asesino. Y cómo la película te tira pista de quién es. Pero entonces tienes pista de quién no es. Lo que hace que al final. Tú no confías en nadie. Y eso es genial. Porque uno está en el juego. La película te hace parte de ella. Y esto es horror inteligente. Y no solamente me refiero a las referencias. A otras películas. Y al género. O que castellaron a Skirt Ulrich. Porque básicamente se parece a Johnny Depp. O esta escena que si pestañeaste pierde que sale Linda Blair del Exorcista. Si no a cómo está escrito estructuralmente. Es una película inteligente. Nate Campbell interpreta a la protagonista Sidney Prescott. Una joven traumatizada por la muerte de su madre. Quien es atacada constantemente por el asesino conocido como Ghostface. Aunque claramente cuando Dewey enseña el traje. El personaje se llama Father Dead. Ella es genial en esta película. Transmite tanta emoción en sus ojos. Yo casi la prefiero cuando no habla que cuando habla. Pero también actuando. O sea, diciendo el diálogo. Está en la madre. Hablando del oficial Dewey. Este es interpretado por David Arquette. Quien se ha mantenido en toda la franquicia. Y este personaje. Que es casi el underdog. A pesar de que es uno oficial. Él es un underdog. Y uno le coge mucho cariño. Que es un personaje tierno. Verso la reportera Gabe Weathers. Que este personaje es sassy. Que uno le tiene un poco de antipatía. Pero el firme. Como genial que es. Subvierte tu expectativa. Y al final de la película. Uno también le coge cariño. Y también está el infravalorado Matthew Lelag. Como es tú. El mejor amigo de Billy. Ah, y también sale James Kennedy. Como el horror gurú. Que trabaja en un blockbuster. Si buscamos la filmografía de Kennedy. Él es famoso por... Esta película mantiene el mismo escenario urbano que Halloween. Y la misma A Nightmare on Elm Street. No el lugar. Sino ese feeling de que esto está pasando en un lugar real. Pero las casas de los personajes están demasiado... Demasiado brutales. ¿En qué trabajan los papás de ellos? Tienen cazones. Y se supone que ellos están en una escuela pública. Esto es un nitpick. Pero claramente estos personajes no son jóvenes de 18 años para atrás. Son jóvenes de 20 y pico de años. Y quizás si el Serin no hubiera sido en una universidad. Quizás me hubiera gustado más. Pero también es parte del género que el grupo de adolescentes. Que son las víctimas de nuestro villano. Sean actores de 20 y pico de años para arriba. Los efectos de sonido y la mezcla de sonido. Está all over the place en esta película. Pero eso es parte del campiness. Eso es parte de lo que la hace divertida. En donde utilizan el sonido para un jumpscare. En donde utilizan sonido que hace que se sienta casi como una caricatura. Eso es parte del fun de ver el screen. Porque screen es un firme satírico. Eso sí. Este doblaje de Cux no se lo perdono. Más o menos a la hora y 14 segundos ya le dice be right back. Pero claramente sus labios están diciendo otra cosa. Be right back. Y ya que estamos hablando del final del filme. Donde todos los personajes son sospechosos. Hay que mencionar el party de escena final. Que desde que empieza hasta que acaba la película. Esos son 42 minutos. Fue firmada durante 21 días. Desde que el sol se ponía hasta que salía. Y cuando finalmente la terminaron. El crew tenía camisas que decían. Sobreviví la escena 118. Y eso está durísimo. Así que screen es un filme divertido de ver. Inteligentemente hecho. Con un casting básicamente perfecto. Personajes memorables. Un villano icónico. Grande referencia. Te hace reír. Te da pena. Da miedo. Es tenso. Su twist. Es. Uno de los mejores. Ever. Brillante. Inteligente. Uno no lo ve venir. Incluso aunque hayas visto la película. Sigue siendo efectivo. Porque la segunda vez. Me pones a buscar a ver. Donde están las pistas. Que hacen que haga sentido. Y hace sentido. Una película que subvierte tu expectativa. En donde quizás su única falla. Es que sus muertes. No son tan memorables. Porque a diferencia de otros asesinos. Slasher. Como Jason Voorhees. Y Freddy Krueger. Básicamente te mata con una cuchilla. Y uno que otro pequeño detalle. No le resta. Para nada. A este clásico. Del horror. Del slasher. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy. A Scream. Una. A. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Esto fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima.